¿Cómo estás, Marguerite? ¡Tamón! También como siempre. ¿Llevas aquí toda la noche? Sí, porque no había mucha gente. No, no podemos hacer tantos turnos. Ah, no, no he tocado nada. ¿No has tocado nada? ¿Y esto? ¿Qué es esto? No es culpa mía que me guste tanto el dulce. El ayuntamiento me ha pedido si el colegio puede utilizar nuestro comedor. Buenos días. Le decimos que no podemos más y nos da más trabajo. ¿Qué hacemos en el cementerio? ¿En serio vamos a comer aquí? Es que faltan empleados. Acabamos de llegar, no se ponga así. La monitora se ha pasado. ¿Has firmado la petición? ¿Le ha molestado el ruido hoy? No, no. Apesta a niños. Ah, pues dígalo. Tome su petición. Gracias. Nosotros no queremos estar aquí, así que hemos firmado todos. Estoy protegiendo a los niños. Aquí muere gente de verdad. Han sido mis padres, no les importa. Nosotros tampoco le importamos a nuestros hijos. Seis de cada diez no reciben visitas. Es una suerte que vengan estos niños. ¿Puedo jugar? Te he traído algo. ¿Cómo mola? ¿Era tuyo? Sí. Podrían ser más felices. Así de fácil. Luchaste por el derecho a voto y por los anticonceptivos. Mereces estar tranquila. ¿Cuánta manipulación? Mereces estar tranquila. Aquí huele a manipulación. Yo no manipulo.